Y en otras noticias, en el segundo día de manifestaciones estudiantiles por lo ocurrido en Ferguson, Missouri, esta mañana adolescentes de la preparatoria Lincoln y Denver marcharon en el Boulevard Federal luego de que ayer cuatro agentes policíacos resultaran heridos tras una manifestación por el mismo motivo. Se calcula que 350 estudiantes participaron en la marcha de esta mañana.